Estos son los precisos momentos en el que el personal de los bomberos logran sacar entre los fierros de una cúster a uno de los dos ocupantes que resultaron heridos luego de que su unidad se impotrara contra las rejas de la verma central en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piero Alá. Wilson Salinas, conductor del camión, sostuvo que debido a una falla en los frenos, tuvo que realizar una maniobra peligrosa para evitar impactar a otros vehículos. Los heridos fueron identificados como Pablo Torrejón y Toribio Alba, los cuales luego de ser auxiliados por los bomberos fueron trasladados al hospital regional. Mientras tanto, el conductor y su unidad fueron llevados a la Comisaría del Alambre para las diligencias de ley.